Hola mi amorcito gordito Yo te extrañaba bastante Ah este, que bueno que me hayas extrañado este Y vos a mi, amor y esas caras que traes Es que, o sea ya te lo había dicho por teléfono Que pues si yo, yo la verdad es que No se como decírtelo aquí enfrente verdad, pero como soy hombre dije voy y le voy a dar la cara Por todo lo que la he amado y así pues O sea seguís con el pensamiento de que ya Es que mira pues Amor, llevamos cuánto tiempo juntos, llevamos años de estar juntos Si yo lo se pero entendí que yo me debo de ir a trabajar a ese lugar Pero porque no me llevas Amor, si yo pudiera te llevara, pero no puedo entenderlo Mira yo con todo el corazón te llevara, pero no puedo Y mira, es mejor que cada quien o sea tome un rumbo diferente Entenderlo mira No va a ser fácil que vos te esperes digamos unos nueve meses o el año Porque no se cuantos Yo los espero, pero no termines conmigo, por favor Por favor, imagínate tenemos años juntos, tenemos planes de casarnos, de hijos, de todo Pero mira pues, es mejor decirte las cosas claras que estarte mintiendo Imagínate en una de esas me toca quedarme más de dos años o que se yo Y que acuérdate que un futuro no se construye que hoy me voy ya mañana lo tengo No, debes de entender que es mejor eso Yo sigo mi camino, hago mis cosas No se, ajá Mira Desde anoche estamos hablando y quedamos en que lo íbamos a seguir hablando Por eso, si yo vuelvo o algo yo estoy dispuesto a volver contigo, o sea a retomar todo Pero tú sabes, así no puedo entenderlo Por favor intentémoslo Imagínate podemos estar haciendo videollamadas todas las noches Yo te puedo ir a verlo Por favor Mira, no, es mejor que ya, o sea, enténdelo, no es más difícil esto Mira Por favor Por favor Mira, es lo mejor O sea, cuídate, sí Y cuídate mucho Wilfredo 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 Qué triste te veo Ay, ya voy ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, sólo acordándome de... Ya me manio ¿Qué son las cosas? ¿Verdad que no las operado? ¿A quién? ¿A quién? a tu ex todavía vivís pensando en eso ni me acordaba de él fíjate, no seas tan meque no, como que si no como que sos gallina, estás así meque, te interesa a vos anda a hacer tus cosas y déjame tranquila a mí, ya superalo si es que esas cosas mejores personas vas a ver es que no te has dado cuenta de qué de qué, bosque de todo todo, ¿sabes? mira, en la noche estaba soñando con él ay, chichi, que no sé qué que ahí no, que no sé qué que ahí no me llevé, porque ahí no me gusta ese lugar, ahí no me llevé no ¿cómo vas a creer que yo voy a estar soñando con él si ya pasaba? hasta delirando, estás vos estás inventando vos sos mentirosa, fíjate, eso es por molestarlo haces, fíjate que en otra vez que estés soñando yo te voy a ir a despertar te voy a grabar vos sos mentira me van a darte para adentro van a hacer tus cosas no, es que te quiero ayudar psicológicamente te vas a enfermar ay, sí, psicóloga, cálmese no, lo que pasa es que te va a afectar en tu vida personal ya, espéralo ay, no, y hablo la envidiosa la que todo le envía mejor cállate ya si yo lo extraño no lo extraño es problema mío y si lo extraño es porque lo quise ay, pero eso no es problema de nada más ya, no ni buena cosa que fuera ese hola Karen hola, ¿cómo estás? bien estoy bien, me alegro estoy cansado de venir caminando desde allá de la terminal no están entrando los carros, están agarrando la calle sí, eso me fijé sí sí, va y ya compró moto el señor de ahí ya qué bueno está bien bonita vamos Karen, salud salud tiene que saber la sur buenas buenas pasa adelante bien durmiendo durmiendo a estas horas sí no te creo que esté durmiendo esta hora está durmiendo y suspirando suspirando y por qué ay, ya ves ¿es en serio? sí por el mismo y te cuento lo acabo de ver ya regresó pero es que mira yo no entiendo que le ve ay, se le va a leer ya le va a leer el cuchero lo acabo de ver yo estaba por ahí y él pasó con una maleta lo vi de como que era chumpe de ojos con soco porque todo tristoso se miraba más tan raro que es es que sí es feo sí, hombre yo no sé qué le miraba a la Zulma la verdad pero bueno algo de tener que le dio pero y qué no sé si no se le ve nada de atractivo demasiado horrible y sigue durmiendo demasiado no, hombre ay, no bueno, pero ya despertaste ya, qué pasa me viene y se ve no, no sí, este estaba dormida, le dije no, estaba dormida solo estaba descansando un ratito ahí porque vos no me dejas pensando ya no piense mucho, hija este yo le traigo una buena noticia creo que le va a alegrar ya va a dejar de llorar y de pensar y de dormir todo el día ya regresó tu amado ahí aquel que parece patas de cangrejo sí, ya regresó me imagino que ya no vas a ir a buscar no, para nada ay, mamita ya se le alegró su corazón sí no, 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 no el corazón creo que así le hace no, no te tapé no pasa nada y dónde lo vio o qué más que si le interesa ya resumita si le interesa no, pues por ahí curiosidad nada más por ahí por la tienda estaba yo parada y por ahí pasó él en la esquina ahí por donde don o ver, Rosales en la tiendita de esquina sí, ahí y hasta el semblante le cambió no, y qué le miras a ese hombre vos tan horrible y qué ojo 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 que son de tecolote no, yo sé que le miras patas como cabanas de cangrejo que así camina o sea no tiene nada de atractivo nada de boites caminar vos igualito y vos dejás de estar criticando chambrosa ay, no, déjala si está suspira por él mejor cállense las dos son solo por estar ahí criticándome y es más este ya voy a regresar ahorita y a dónde vas a hacer un mandado y es más que bien para que se ha preguntado y no le importa hasta ahorita le dieron gana de estar aquí y hasta se fue más enojada ajá yo sé que lo extraña pobrecita a buscarlo allá se va a ir a topar con él sí bueno, vamos saludos me gusta cuidarte buenas días hola hola como has estado bien muy bien y vos como no, pues igual gracias a ti bien sí y que has hecho de bueno nada estar aquí mi casa tranquilo en serio en la pieza de aquí de la colonia y todo sí todo normal tranquilo no, pues qué bien me alegro eso y pues yo volví rápido gracias a Dios pero la verdad es que todo lo que me comentaron todo lo que me dijeron o sea me fue como irme a dejar en la cara la verdad o sea que no era lo que vos pensabas no, es que la gente allá es bien diferente cuando uno va de aquí del campo lo tratan bien viera que feo y todo pues a mí me ha afectado bastante pero al igual siempre estaba soltera sí aunque ahorita ando saliendo con alguien pues me estoy dando la oportunidad de conocer a alguien diferente sí está bueno entonces qué bien aunque ya me voy sí ay cuídate un gusto volver a verte ay no sé qué me pasa yo siento que debo de darle otra oportunidad buenas buenas ¿qué está todo? mira ¿sabes dónde está la queya? ¿a dónde? ay mamita si solo salió de aquí lo puedo buscar ya está con él ya ya cayó otra vez en los brazos de ese hombre me imagino de luego que está ahí sentate ya me imagino sí y que toda la gente la vive ya porque hasta la norma anda diciendo ya que ya vine qué bueno ya vine contenta ¿cómo le fue? regresaron ¿quién? usted con su amorcito ahí ¿y quién dice que iba a verlo? ¿iba o qué? ya ve la gente de por aquí todos los que te han visto sí se nota la gente de aquí es bien sí la norma la norma yo iba a pasar pero la norma te vio ella me dijo que los había visto así bien sí pero no ya le dije que hablaba con un muchacho ya no sé siento que uno a veces el amor lo hace ciego aún y ya pasaron oye sí o sí o vos sí sí ¿estás bien? sí ya pasaron tres meses ya era obvio que lo tenía que superar pero qué o sea hablaste con él vas a volver con él lo que andas sí hablé con él pero nada que ver o sea yo pensé que iba a venir diferente iba a venir así como más bonito y todo pero bueno no digo más bonito y ese nunca ha sido bonito es que es raro es que sí se ve feliz ya sé de qué te enamoraste de su buen corazón tal vez posiblemente no pero ni buen corazón porque como para haberme dejado solo por irse para un trabajo que ni le funcionó al final de tanto porque dice que la gente lo trataba más como he oído decir porque dicen pues y vuelve perro con la cola entre las patas entonces creo que yo ya le dije que estoy saliendo con alguien ¿no? pero solo que ahora sí ya te arrepentiste solo que lo disculpe bastante que abriste los ojitos así es que sí o sea estaba horrible feo pues y ahora me pregunto que le vi o sea está horrible está feo y yo no entiendo qué es lo que le vi en su momento o sea fue el amor pero es que no hombre si lo hubieran visto con la misma ropa con los mismos zapatos y hace tres meses con el pelo todo así como es el síntoma de que no trabaja bueno posiblemente pero como que no le fue muy bien la verdad porque te tardaste mucho por abrirle el sopa pero lo bueno es que los abrió y menos mal no le dejaron encartir no pero porque así como vos te morías por él o sea obvio que tuviste relación o sea yo estaba graticando con él lo veía y yo digo pues en mi mente solo decía no sé en qué momento fui a a querer algo tan feo así son los sentimientos ciego despertaste qué bueno qué bárbaro al fin al fin de verdad sí me alegra que ay no despertaste el sueño que tenías una pesadilla no despertaste no despertaste el sueño Gracias.